Música Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que traía turbinas Para quemar gas de abril Música En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludero Malcomanche Música Con fuerte apretón de manos Música Se comunican en clave Para que no haya sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Música Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vid Con pasaporte hasta China Música Dicen allá los de Oriente Música Solo es pa' hacer medicina Música Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospechado Reportó la federa Música En Mejucos hay que revisarlo Música Al llegar a que el crucero Tenían el paso bloqueado Antón lo activo y el truco Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Música Música Solo seis muertos Deja Música 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 Gracias.